¡Mirazan! Soy Kira y estamos en el barrio más pobre de Osaka, Nishinari Si quieres conocer el auténtico Japón te recomiendo que te quedes Pases una noche en este guesthouse que nos va a recomendar y hacer de guía la misma dueña Se llama Coco Room y tienes los detalles debajo, ¡vamos! Konnichiwa Konnichiwa ¿Cocoa? ¿Dónde está? Sí, aquí es Nishinari-ku en el guesthouse y el café en el cocorroom Estamos en el guesthouse llamado Coco Room aquí en Nishinari ¿Dónde está? ¿Dónde está el guesthouse? Los japoneses son pobres, los japoneses son pobres La mitad son extranjeros y la mitad son japoneses ¿Cocoa? ¿Dónde está? ¡Cocoa! Ahí vamos al guesthouse, venga Ok, no hace falta que te quiten los zapatos Este pared es el pueblo de la ciudad Atención con las paredes, puedes grabar las paredes porque están decoradas por la gente del barrio Konnichiwa ¿Dónde está? Sí, sí, sí Ah, ¿y esto es? Mira, ¿cocoa? Pues, como todos los japoneses, voluntarios Oh, como voluntariado, niños, adultos, todo tipo de reptilianos también aquí pintando las paredes Increíble, ¡sigoy, es, ¿cocoa? Oh, tan solo tiene dos años Oh, tan solo tiene dos años Bueno, 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 bueno ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Honto ni? Sí, es un artista ¿Mura Masa? Morimura Yasumasa Morimura Yasumasa, estamos viendo personajes, pero es la cara, tiene la cara, aquí vemos, puede grabar aquí Morimura Yasumasa, vemos aquí el nombre Morimura Yasumasa, Sakasuta-san, ha escrito esto, es un poeta y un pintor que están aquí, ¡sugoy, ¿eh? Es una súper colaboración entre el poeta y el pintor, pero que parece que son gente de la calle, normal, que tampoco es especial Y la cara que vemos, por ejemplo, el cuadro este O sea, que es la cara de personajes de la historia, pero todos retratados con la cara, ¡es increíble! De poco a $6,000, un paco Sí, un paco a $6,000 Dos de $9,000 Dos de $9,000 Sí, de, ahora, aquí no se puede ver el sueño o malo, pero, por lo tanto, se puede ver el sueño Dice que en esta habitación te garantizan soñar Que vas a ver cosas raras, pero no hay cosas raras, ¿no? En este lugar no se puede ver el sueño, todos se están dormidos No ha habido ningún caso de asesinato ni cosas raras, me dice la señora Pero bueno, vamos a la siguiente habitación La habitación del poeta Se puede ver el jardín desde la ventana A ver, a ver, a ver ¿Cómo se ve el jardín? 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 Un señor que se llama Tanikawa ¿Cómo se ve el jardín? ¿Es una poesía que escribió este poeta Un poeta de conocimiento? No, es una poeta En Tokio, en Shibuya Hace un gran展覧 Es un poeta famoso Que vive en Tokio Que tiene una exposición ¿Y no va a pasar? ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí 2 años Y vino de conocimiento En este sitio En este sitio Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea que la gente que venga aquí puede luego escribir y dejar sus poesías así como hizo el poeta en su momento hace dos años Por supuesto no tiene que ser en japonés, puede también ser en español ¿Tú también escribiste? Yo todavía no escribí Sí, sí, sí Ella no ha escrito ninguna poesía Qué mal, qué mal Dime, ¿eh? No tiene ninguna habitación con algún asesinato Vamos a ver la terraza Arriba Alguien alemán dibujó eso que estáis viendo por aquí y también los guests O sea que aquí vienen los guests y empiezan a dibujar y a pintar y cositas ¡Uh! Vamos a ver Nishinari Vamos a ver Nishinari desde la terraza Cuidado con la exclusiva, ¿eh? ¿Cómo no me va a gustar esta zona? La mujer más salada que... Es verdad, ¿eh? No los estiraos que hay en otro lado Tiene un cartel y te lo enseña Y este... Esto es lo que me gusta Ya lo veo Eso te emociona, ¿eh? Es verdad Como no se puede encontrar Aquí la gente está Hace muchos flores de loto Me comento por aquí ¿Dónde está? ¿Has de la flor de loto? No hay agua. No hay agua. Ah, ya veis que la flor de loto como necesita mucha agua. Veis ahí los cubos esos. Esos es donde podemos ver la flor de loto. Ah, bueno. Ya, en el verano tenemos una jungla. Tiene una jungla. Tropical jungla. ¿Tropical? Sí. Tropical jungla. Aquí la gente está muy caliente. Bueno, es caliente. No está caliente. ¿Puedes ir aquí? Ah, ¿es aquí? Ah, sí. Tentos de campos. ¿Campos de campos? Bueno, podéis montar una tienda de campaña aquí por 1,000 yenes la noche. ¿Has de uno? ¿Has de verdad? Tentos de campos. Ah, hay gente que hay. ¿Campos de campos? Sí. Bueno, terminamos aquí la visita. Os mostramos algunas imágenes del resto del guesthouse. Espero que vengáis. Os espero aquí en Isshinari. Menudas vistas tenemos. Vamos a grabar un poquito más porque es una cosa muy interesante. Bye bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.